Luego hay otro punto que también me parece que es importante y todo esto me extiendo un poco porque es una consecuencia natural de todo este trabajo de historia que hemos abordado hoy con las galerías de arte. Y ese otro punto es las grandes colecciones que se quieren convertir en museos. Maravilloso porque yo soy la primera que defiende que las grandes colecciones eventualmente son las protectoras del patrimonio, pero claro, no todas las grandes colecciones pueden convertirse en un museo. Primero que no hay espacio, segundo que el mantener un museo tiene una cantidad de gastos que por más que uno piense te estoy donando la colección, caso Elga de Alvear, maravillosa colección que está en España, bueno pues a Elga le costó un poquito conseguir dónde albergar esa maravillosa colección. Entonces son este tipo de cosas que bueno que quizás los nuevos tiempos, la nueva situación post pandemia que me gusta nombrarla con optimismo porque creo que nos ha dado la posibilidad a todos de pensar más libremente y romper un poquito la estructura rígida que ocupaba nuestro pensamiento dentro del mundo del arte. Este pues nos permite pues hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, inventar un poco más y a lo mejor esto pues puede servir este tipo de charlas, por eso las hacemos, pues para crear un poco un sentir diferente y para incentivar a un nuevo coleccionista. Ahora que se trata de la pandemia por ejemplo, en comparación a España, en Francia, el gobierno ha dado durante los periodos duros de la pandemia mil euros a los artistas y mil euros a cada galería, al mes. O sea, porque es un país que va a dar a la cultura, pero aquí pues parece que se denigra, no solamente no se protege, sino que se denigra. Pero bueno, yo no quiero estar todo el tiempo en el que pasa. Tienen la capacidad no solamente de valorarla, sino de asumirla y apropiársela. Nosotros tenemos en este momento un caso particular que es emblemático y ilustra perfectamente lo que acabas de decir. El representante de Francia en este momento en la Feria Universal de Dubái, es el gran maestro venezolano Carlos Cruz Díez, que para todos los efectos desde el punto de vista francés, es francés. Y Cruz Díez se nacionalizó de francés en el año noventa y pico. Picasso, pintor francés. Picasso, pintor francés. Aquí tenemos. Bueno, entonces sepamos que hay que nacionalizarse de francés para poder ser alguien. Y es una valiente y además muy eficaz porque con Salvador Victoria, su marido, que ella pues lleva su vida hacia él, a todas partes, y hace las exposiciones y tal. Es un buen ejemplo también. Es el ejemplo de la gran viuda. ¿Perdona? La gran viuda. Sí. Ha sabido llevar a su... La gran viuda. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. No ha bajado, no ha bajado ni un momento. Ella, con su marido, pintor excelente, lo sigue, sigue, lo sigue, lo sigue y ha conseguido un museo. Y hace unas buenas exposiciones y que se habla del museo. Exactamente. Eso es. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo ya que no tenemos ley de mecenazgo toda la vida. Y eso es que es como un mantra. Yo tengo varios mantras. A ver si ahora el mantra del escorial sale. Porque a lo mejor no sale tampoco. Pero es que es tremendo, es tremendo. Perdonadme porque ya me he olvidado esta cosa. Es lo apáticos que somos en España para unir voluntades que además son las mismas. Y podemos hacer corros grandes pero siempre juntos, unos con otros. Solos no vamos a ningún sitio. Ya hemos hecho la experiencia de solos y yo ya sé lo que es solo. Una birria, una birria. Pues mucho dinero que tengan gente o que vivan en unas casas grandes. No se pasa bien. Juntos se pasa estupendamente. Yo estoy pasando de miedo contigo. Iba a añadir un... Cuéntanos algo más. Cuéntanos, cuéntanos cómo te sentó cuando desapareciste y te dices algo. Ah, bueno, bueno. Pero mira, una cosa. Desaparecimos, nos quitaron de Arco. Yo sé, yo sé los motivos. Sí, sí, tú también. Yo sé los motivos que hubo. Me da igual. Ni cabreo ni nada, nada. Al coleto, para atrás. No quise saber nunca más de eso y nunca más volví a hablar de Arco. Al día siguiente, al día siguiente, al año siguiente fui de visita y se acabó. Ramón García, todo contrario. Me ha metido a pleito, ha ganado y no ha conseguido nada. Pero luchó, él luchó. Yo dije, no voy a luchar para nada. Fuera. Y se acabó. No, no es diferente, es diferente, claro que sí. Es diferente. De un dar en lo que ha dicho Margarita sobre Marie Claire, que será una próxima invitada a estos coloquios de la física del arte, que es como se llaman los podcast que se están colgando en internet en varios formatos. Y Marie Claire, que es buena amiga, efectivamente es modelo de cómo a veces, si ella me permite decirlo, con muy poco dinero, porque lo que tiene este son, y volvemos a la palabra, a la lealtad, buenos amigos y amigas, artistas, críticos, aficionados, coleccionistas que le acompañamos a ese lugar tan bello que es Rubielo de Mora, donde está el Museo de Salvador Victoria, a quien tuvimos, por cierto, una de las exposiciones que revisaban, en fin, cierta forma de mirar la geometría, que se llamó el trabajo de lo visible. Y a Marie Claire, que efectivamente con Tesson ha sido capaz de convencer al gobierno de Aragón para que lleve adelante ese museo tan bonito, con exposiciones tan hermosas como la de Patricia Allende, abstractio, que acaba de clausurarse, la de Enrique Asensi, recién inaugurada, y muchos otros proyectos que van siempre en torno a la obra de Salvador, que ella vela con esmero. Yo te quería preguntar dos cosas, Eugenia. De esas exposiciones que has hecho, hay varias que me llaman la atención, te quería pedir alguna nota breve sobre ellas. Una de las que más llamaba mi atención era la de Max Ernst, que te deja polígrafa. Otra era la de Bassarelli. Y finalmente otra que hace de un grupo que está vinculado a la Graf, que es el grupo Position, francés, que representa un poco estas preguntas que te he hecho, exceptuado más ser, claro, como tus incursiones en la geometría, vamos a decirlo así, de las que esta galería es como muy abanderada. Arte cinético, porque yo vengo como buena venezolana, mentalmente somos cinéticos. El venezolano tiene una mente muy moderna, es verdad, para todo, para la vivienda, para el arte. Entonces yo conocí mucho a Demarco, me lo presentó Soto en París una vez, y Demarco me habló de que iban a ser un grupo, cuando hicieron el grupo Posición, me escribieron, y entonces yo les dije, venga. Y vinieron, y era una exposición preciosa, primera exposición cinética que se hace en España, la primera. La galería se llenó de gente, se llenó de cables también, porque claro, era otra época, ahora no ves los cables, pero aquella época era dando saltos por los cables. Y fue fantástico, hicimos una carpeta también de obra gráfica. Y ellos vinieron todos, por primera vez a Madrid venían. Y luego hice Teisidor también. Yo jugaba un poco con las dos cosas, ¿eh? No, no. ¿Y Basarelli? Basarelli, Max Ernst. Eran collage originales de Max Ernst. Fue preciosa aquella exposición. Se vendieron tres, nada más. Eran caros, ¿eh? Nada, nada, eran unas piezas caras. Y Basarelli, hicimos una exposición de Basarelli, preciosa la exposición, con originales y todo. Eso vino por un muchacho que se llamaba Hugo Ginás, que le hacía la obra gráfica a Basarelli. ¿Tú conociste a Hugo Ginás? No, no, yo pensé que podía tener otro origen. Porque acuérdate que siempre tenemos en esa memoria, en esa gran memoria, tenemos siempre a la ciudad universitaria de Caracas. Y la primera obra monumental de Basarelli, la primera obra de espacio, vamos, urbano, la hizo en Venezuela, que es el positive-negative de la ciudad universitaria. 100 metros de mural. 100 metros de mural, efectivamente. Ubicado en una plaza cubierta. No, este hombre era, que siempre iba en bicicleta y cantaba muchas veces con Soto. Tocaba guitarra, cantaba con Soto. Sí, entonces él le hacía la obra gráfica a Basarelli y lo hacía y me explicó una cosa. Mira, lo hacía tan perfectamente que no necesitaba rematar con un hilito. Al final, cuando se hacía una serigrafía, ahora eso no pasa, claro, porque es otra vez digital, siempre quedaban como pelillos alrededor. Entonces él no necesitaba ponerla y marcarla, sino que salía directamente, lo hacía perfecto. Y trabajaba con Basarelli siempre, siempre. Y por medio de él conseguí la obra de Basarelli. Y fui a Suiza, me presentaron a Basarelli, bastante serio, es un poco, medio raro. Y me traje la obra, hice una exposición preciosa. Sí, señor. Quizás una de las primeras exposiciones de Basarelli aquí en España, ¿no? Seguramente, seguramente. Que Alberto Sommer sobre múltiples que venían de Denis Gennet, que eran un poco en ese mismo tiempo. Y hay un bonito reportaje que… Yo creo que fue después, trajo a Tomacelo y todo eso. Que os aconsejo que veis, porque está colgado en el nodo, en donde Sommer, un poco dentro de su estilo, introdujo como unas modelos que danzaban entre el cinetismo y las luces y demás. Es un reportaje bonito. Sí, hay veces que uno piensa por aquello de la inercia mental, ¿no? En una oportunidad, hace ya varios años de esto, Alfonso, que tú lo acabas de nombrar, cuando hicimos la exposición La Tradición de lo Visible, la sorpresa de muchas personas que entraban en la galería, en esta galería, de ver tantos artistas geométricos y abstractos juntos, ¿no? Cuando se pensaba que en España, que es un país que tiene una tradición figurativa por excelencia, pues que no estaban… no había tantos. Y creo que la exposición, si no recuerdo mal, tú lo sabes mejor, eran más de 40 artistas representados, ¿no? Sí, sí, sí. Luego conocí a Marían. Marían, no quiero dejarlo de nombrar. Marían era un polaco que había… Sí, que ese lo trajo Viola. Se presentó un día y me dijo, mira, te voy a presentar a un amigo, que es muy amigo de Saura también. Y ha pertenecido al grupo Cobra, una serie de cosas. Y era Marían, que era un artista polaco que había estado en Auschwitz, y lo habían fusilado dos veces. Primero le pegaron un tiro por aquí, tenía un dedo ese, y luego, el último fusilamiento le cortaron una pierna, y en ese momento lo sacaron adelante y lo mandaron a Israel, a un asilo de viejos, un asilo. Entonces, él se fue, pudo irse a los Estados Unidos y fue gran pintor. Entonces, me hice amiguísimo de Marían que no había quien lo aguantara. Nadie lo aguantaba a Marían, porque tenía un carácter que él quería ir a pintar al… El escorial le parecía pequeño, porque le hubiera gustado, porque tenía espíritu de grandeza. Y entonces, nos hicimos muy amigos y veraneaba con nosotros en la finca. O sea, venían los veranos desde Nueva York. Y yo llegaba en taxi y decíamos, ¡ay, llegó Marían! Y yo le hice tres exposiciones a Marían. Él trabajaba siempre con Claude Bernard, un gran artista. De hecho, aquí hay muy buena obra de Michel Sosquin, que tiene su galería aquí. Tiene mucha obra de Marían y siempre le expone. Nosotros admiramos a Marían. No quería dejar de recordarlo, porque fue nuestro gran amigo y amigo de mis hijos. Muy querido por todos nosotros. No sabemos cómo, porque ya te digo que era imposible. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de recuerdos? Recuerdos todos, claro. Lo hemos pasado bien. Luego toda la parte de la movida también, que esa es otra. Conmigo trabajaba Chomin Salazar, que en paz al descanso se muere, el pobre se murió de una enfermedad. Y me presentó un día, bueno, yo conocía la movida, bueno, a Guillermo Pérez Villalta, toda esa cosa, pero me presentó a Costus. Me dijo, tienes que venir a ver una cosa que hacen unos chicos que se llaman Costus. Dicen que son unas vírgenes. Y yo digo, mira, yo no hago nada irreverente, ni de ninguna religión. No quiero tocar ese punto. En mi galería, nada. Nada de irreverencia. Si no, que no es irreverente para nada. Fui y entonces estaban preparando el Valle de los Caídos. Ya se habían peleado con mi handa y todo. O sea que, y se vinieron conmigo. Y también fue fantástico aquello de Costus. Le hice varias exposiciones. Y nos hizo retrato a todos. O sea que, muy bonito. ¿Pero ya ha pasado un retrato también? ¿Retrato con un perro? No, mi perra Lola siempre hemos tenido perros. Nosotros somos perrunos. Serían casi fombras de la casa de Costus en Palma XIV. La recordé al comienzo. Era la casa convento de las estrellas descarriadas. Sí, sí, sí. Es verdad. Efectivamente ahí se rodó una película de Almodóvar también, creo. No, en esa casa no, no. Fue en casa de Pablo Pérez Mingui. Pepe, Lucy, Bombón, Joaquín, Montesquinsa. Aquí al lado, sí. Sí, sí, aquí al lado. Sí, sí. Una época muy divertida, muy divertida. Yo esa época lo disfruté mucho. Luego hubo la parte mala de la droga, la tal. El SIDA. Porque tampoco se murieron tantos de SIDA. A mí cuando me dicen, ay, el SIDA se murió todo el mundo con SIDA. No, ¿de qué? Costus, sí. Sí, pero los demás, ¿no? ¿Quién más se murió de SIDA? La tira de Pérez. Bueno, Fernando Vizcante, por supuesto. ¿Eh? No, pero fueron dos o tres nada más. La droga fue peor. Pues fue peor. Pero fue una época muy divertida, muy bien. Yo no he pasado muy bien. Luego, es que todos se integraban con mi familia también, porque todos venían a casa. Hay dos vírgenes. La Carmen, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Victoria, de Costus. Uno vivía, antes era, ahora se llama, ¿cómo se llamaba ahora? Viviana Fernández. Antes se llamaba Vivi Anderson. Con un traje enorme de Manuel Piña. Y el que hace de niño Jesús es mi nieto Miguel. Entonces todo el mundo dijo, pero ¿cómo integras a tu nieto Miguel? Con esos chicos tan raros, que son homosexuales todavía. ¿Qué importa si adoraban al niño? O sea, que teníamos, ellos estaban integrados con la familia. Gemma tiene uno, tiene el cuadro con el niñito, que es precioso ese cuadro. O sea, que es muy bien. Son recuerdos bien. Yo no quiero recordar nada malo. Con Fernando Víjane nos llevamos muy bien. Me divertía mucho. Él me compraba cosas. Siempre como un caballero conmigo. Sé cuentas de Fernando Víjane muchísimo, todos. Pero yo, conmigo fue estupendo. Hay que recordar que tenía... Tú callada, tú callada con los cuentos. Tenía la galería de la Cruz, a unos metros de la tuya. Y luego Duñez de Balboa. Él puso con labra, abrió con labra. Sí, sí. Con José María Labra hizo la primera exposición. Los de Víjane era Teresa Gancedo también, ¿no? Sí, Teresa puso en el 79 y en el 81 con Vandrés, o sea, con la fórmula Vandrés, con el nombre de Vandrés, de Fernando Víjane. Hay alguna fotografía en el catálogo que has editado en el que Teresa ha llenado de escombro la galería de Víjane, la galería Vandrés. Y están los dos en la fotografía, Fernando como era siempre atildado con su pañuelo, en fin, entre los escombros y Teresa con los escombros de ese Madrid que desaparecía, que era de lo que hablaba su intervención. Fernando Víjane hizo una exposición de arte erótico, y no pasó nada, iba todo el mundo, se asomaba por un agujerito y veía ahí una cosa rara, de todo, unos manequís que hicieron entre todas las cosas esas, pero de repente trajo el contrabajo, ¿cómo se llamaba? La violonchelo. Charlotte, que tocaba violonchelo, desnuda. Mormon. ¿Eh? Charlotte Mormon, ¿no? Sí. Y se sentó en el patio de adelante, desnuda, pero en pelota, ¿eh? Cha, 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 toca. Y llegó la policía. Y ahí sí que llegó la policía a cerrar la galería. Y salimos todos corriendo. Yo salí por la puerta, me escondí en Smart, que está Pilar ahí en casa de la hermana de una amiga mía que está por ahí de Pilar. Me escondí en la tienda Smart porque vino la policía dando palos, pero dando palos de verdad, que es una cosa esa. Para terminar con la... Y la señora desnuda, en pelota, la chica desnuda, salió con su... Se la llevaron. La metieron concha y se la llevaron. Eso fue muy divertido. Esa es la única vez que yo he visto actuar la policía así. Fuertemente, ¿eh? Hubo otra también, que fue la exposición de Valdivieso, que se la precintaron porque la forma fálica de Valdivieso no era como... Era el chileno. El chileno aquel. Sí. No era muy bien recibida. Me acuerdo. Era unas nalgas enormes. Tampoco era tan cosa. Era exagerado. Pero bueno, también tuvo su... Es que le tenían ya... Desde que tocó desnudo a esta señora, ya le tenían... Ya lo vigilaban. ¿Los de Valdivieso? No. Hacía Valdivieso. Ah, sí. El chileno. Raúl. Raúl Valdivieso. Raúl Valdivieso. Raúl Valdivieso hacía unas formas indudablemente fálicas. Lo digo porque nuestra amiga, que por cierto me dijo que igual venía Pilar Citoler, tenía una de esas grandes esculturas que era indudablemente lo que acabo de escribir. Era fantástico, madera, todo. Y utilizaba... Hay un tipo que lo pasa en Esagüira, muy cerca de Claudio Bravo, que era su gran amigo. Y utiliza materiales encontrados en Marruecos, principalmente pieles, dientes de animales. Y como para hacer esas formas, fue un gran escultor. Al que ahora trata de reivindicar la familia, no sé si le comprenden mucho, pero trata de reivindicar la... Era buenísimo. Era muy amigo de Alberto Greco y de... Otro raro, yo conocí a Alberto Greco. Y de Piz Morales, pues cuéntanoslo. Raro, raro. Greco o... Sí, Greco. Era muy raro el de Valdivieso. No, no, Alberto Greco. Yo no sé si se creía que era... Es que hubo un pintor, que yo no me acuerdo, que yo creo que era greco, que decía que era extraterrestre. ¿Puede ser Alberto Greco o no? ¿Por lo bueno, por lo raro, por...? No, decía que era extraterrestre y todo el mundo le creía que era extraterrestre. Todo el mundo le hablaba como si fuera un extraterrestre. ¿Todo la época? ¿Eh? Era argentino. Era argentino. No, no, no. Era un personaje que en aquel tiempo no había personajes así. No había, era lo mismo que había, sí. Pero no, no, no. Pero sería que era, por eso decían que era extraterrestre. Margarita ha sido muy en memoria de Alberto en las posiciones a que le dedico. Sí, puedes hablar de Alberto. Pero sí que tiene un recuerdo entrañable de él, porque va y me dice... Sí, esto se abre. Lo llevamos a comer, pues cinco o cuatro días antes de eso, cuando nos dijo que quería suicidarse. Le dijimos, no, ya, a comer cordero, que le gustaba mucho. Y entonces me dijo que siempre me recordaría riendo. Digo, ah, pues entonces piensa vivir después de la muerte. Es que era una cosa muy especial lo de él. Era tremendo, era tremendo, tú lo sabes, sí, como que hipnotizaba. Pero al mismo tiempo es porque necesitaba amor, cariño, que se le hiciera caso. O sea, tenía una fuerza, bueno, yo tengo una salida de tres con él, pero es tu recuerdo, no el mío. Pero cuando debía dinero de su casera, que se llamaba Socorro, en la galería, el teléfono, que te pongas que Socorro... Debía siete meses, me acuerdo. Y él traía un dinero que había podido y pagamos, bueno, le ayudamos a pagar con ese dinero y un cuadro de jardín. Se llamaba Socorro Azqueta, me acuerdo perfectamente. Y él se ponía al teléfono, ¡Socorro! ¡Auxilio! La señora a mí venía y yo, perdón, Socorro, mira, es que ya sabes que es como, es que es muy especial, es argentino, sí, claro. Pero así estuvimos un rato con un happening con la Socorro, que menos mal que cobró, porque si no hubiéramos tenido un problema. Era una cosa que recuerdo, era encantador, era encantador. Sí, cosas. Bueno, los invitamos a participar un ratico más para poder entonces dar esta amena charla por concluida por el día de hoy, la cual continuaremos pues con otros personajes protagonistas del ámbito cultural madrileño, que tanto nos interesa y además que tanto nos sirve, porque aquello de recordar es vivir, ¿no? Y yo creo que esos recuerdos es muy importante que los resaltemos, ¿no? Claro, y que esas experiencias se transmitan, porque además todas esas experiencias terminan siendo cíclicas, ¿no? Parece que los comportamientos se repiten. Muchas veces hemos pensado, y he hablado con algunos colegas, algunas personas, y cuando pensamos en qué es lo que tiene que tener un galerista para ser galerista, ¿no? Y yo creo que, no sé, yo creo que parece como que hay un gen que… Es meterse a monjas. Ser galerista es meterse a monjas. ¿Tú crees? Sí. Para toda la vida, vamos. Enclaustrada en el mundo del arte es tremendo, sí, sí. Hay que… Le tiene que gustar muchísimo, porque si no, esto no lo aguantas. Es que no se te den es. ¿En la calentía es tener fe? Por eso te digo yo. Los artistas son desconocidos y además raros y además muy difíciles a lo mejor, porque también eso hay que contemplarlo, y sin embargo, te empeñas, te empeñas, no sé, que encuentras en aquellas personas de singular y lo tenían. No, no, y lo tenían. Porque el tiempo nos da la razón. Yo cuando fui a la Sala Abril y vi la primera exposición de Gerardo Rueda, que yo no tenía ni galería ni nada, yo era jovencísima, me tocó en el fondo, yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué cosa tan rara? Porque era Gerardo Rueda, al principio era muy raro. Luego las cajitas aquellas de Sevilla y todas esas cosas, para la época que yo era de no tenerlo en cuenta. Cuando te toca algo, es una maravilla. Lo presientes. Entonces, para mí ha sido, eso es una cosa, es tener como diciendo, este va a salir adelante, este es él, pero va a salir adelante, ¿cómo va a salir adelante? No sabes cómo. Pero tienes fe en la persona, en él. Tienes fe en la persona, ¿eh? Pues Gerardo también era evidente, porque te acuerdas, si no te acuerdas, tú me acuerdas yo, cuando tú de tan joven viniste con Gerardo a la galería por primera vez, nos dice, tomar nota de este secretario que tengo, porque va a ser una persona muy célebre. Oye, así, así tranquilamente vino a enseñar, en fin, como a darnos la noticia y no es raro. Era una presentación en sociedad lo que hizo Gerardo Rueda. Es que era un tesoro aquel hombre, era maravilloso, como tantos. Y Fernando Zobel, que no se le ha hecho la justicia que merece. Zobel, si se le ha hecho, se le ha hecho. No, es que no se habla de Fernando. O sea, aquí hay que hablar de todo el mundo, porque son los cimientos. Son nuestros monumentos, nuestros monumentos, ya hay que conocerlos. Bueno, vamos a añadir, en fin, por citar esos dos nombres Rueda, artista con el que trabajé, como todos sabéis, entre el año 65 y el año 96 en que falleció. Y esa exposición que cita Eugenia en la Sala Abril, en la calle Arenal, constituía un tejido de galerías primario que había en Madrid, que era la Galería Librería. Antes hemos hablado del libro de artista, ahora hablamos de librería, galerías. Abril era un modelo en donde siempre se contaba que Carmina Abril traía los libros prohibidos, editados especialmente en Francia y demás, y los intelectuales de aquel tiempo, estoy pensando especialmente, esto me lo contaba también Luis de Pablo, se encontraban en la galería, en donde detrás de los anaqueles, más o menos transitados de los libros españoles, estaban los libros prohibidos y allí los compraban. La Galería Clan era una galería próxima en la calle, en fin, al lado de la Puerta del Sol. Venía de Zaragoza, la Galería Clan. Sí, claro. El inicio fue en Zaragoza. Tomás Sedal. Tomás Sedal. Tomás Sedal. Que era un tío estupendo. Un tío estupendo que abrió una galería luego en París que se llamaba Cairel. Cairel, sí. Y él hizo libros que luego los llevó Víctor Bailo todo el tiempo. Yo a Víctor Bailo los llegué a conocer. La primera galería que yo tengo apuntada aquí, de Madrid, Salón Nancy, en la carrera de San Jerónimo XIX. Sí, muy curioso. Ahí expuso Soroy, expuso Climent, expusieron todo. Ahí la capital fue Fernando Fé, con la Galería Cabrio, que se llamaba Sala de Artistas de Hoy, que en el año 55, o sea, todavía no estaba El Paso, ni en ninguno de esos movimientos. Ahí están exponiendo gran parte de los artistas de El Paso. Es el momento del mítico viaje de Fernando Zobel, junio de 1955, en el que compra una pieza de Guillermo Delgado y otra pieza de Luis Feito, que son las dos primeras piezas de su colección. Y a partir de ese momento se produce el viaje que, en fin, podemos decir, concluye en 1959, cuando alquilan un piso entre Rueda y Elbe, las que en 98 se comparten, en fin, como a veces he dicho que era un maxi hogar, porque la fotografía de la época, hay una revista que se llama Arte y Hogar, en donde figuran fotografías de esa casa, presidida por el Villi Bardo de Saura, que está en el Museo Conquense, pues era una casa como para vivir. Por eso digo que era un maxi hogar, libros, colecciones, pintura y los estudios de cada uno de los artistas. Aquí hubo en los 1800 y pico la Sociedad de Artistas Ibéricos, que hicieron muchísimo, y empezaron por todos lados. Y el que los dirigía a todos tenía Juan de Lenz, Juan Encina, que fue un señor muy importante, importantísimo, muchos años. Entonces hacían todas las grandes exposiciones, no había galerías, pero hacían exposiciones en los círculos, en todas partes. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a dar hoy por concluido, sin antes decirles que, en nombre del gremio, de nuestro gremio, quiero que este haya sido un homenaje sencillo para Eugenia, que Margarita nos ha alimentado con tantas experiencias y con tantos recuerdos, y que de alguna manera sí reivindica ese papel un poco quijotesco que desarrollamos los que nos dedicamos a esta interlocución entre el artista y el público, y que de alguna manera nos obliga a continuar y a seguir peleando con esos molinos de viento. Así que todos saben que esta es su casa, seguiremos invitándolos a los siguientes eventos, invitaremos a otras personas que nos alimentarán de experiencia, de noticias, y nos harán pasar estos ratos tan agradables, y sobre todo que nos permitan regresar a la galería, porque no olvidemos que la contemplación de la obra es fundamental. no hay ningún medio digital que sustituya el hecho de que podamos estar aquí viendo la obra de arte. Así que a todos les deseo buenas noches, saben que es su casa, y gracias Alfonso, Eugenia, tu casa, despídate a tus amigos. Muchísimas gracias Odalis y Alfonso, te has estudiado a fondo mi vida entera, qué miedo. Muchas gracias Odalis. Gracias a todos vosotros por venir. Muchas gracias por venir. Gracias.